No te das cuenta, belleza del tiempo perdido, que sólo cuenta el tiempo de nuestra juventud. Sujeto al laberinto de tu tiempo, busco los pétalos que en espiral, sueños de vida, se lleva el viento. Pétalos que se erosionan en el antiguo lamento del solsticio de verano. Ahora ellos, tan lejos del fértil creador, el alma demasiado que me llora y el pensamiento con ellos siempre me flota. No te das cuenta que son ellos los que cuentan, pues ahora pocos quedan, preciados son y aún te escuchan.